Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén, gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad, ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor, en cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios, extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor, por todo lo que tú estás haciendo, te adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, Señor A tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, aleluya Donde nadie, donde nadie, me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, y aquí permaneceré Que estar a tus pies, y aquí permaneceré A los pies, a los pies de Cristo, y aquí permaneceré A los pies de Cristo, y aquí permaneceré Buscado a tus pies, y aquí permaneceré A los pies, a los pies de Cristo, y aquí permaneceré A los pies, a los pies, a los pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto Vamos, dígaselo Oh, te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor, que estar a tus pies Aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia Señor Diciéndote Dios que te necesitamos, oh Rey de gloria Oh, aleluya Señor Bendice Dios a tu pueblo Adora a la iglesia esta noche Él hará grandes cosas en tu vida, en mi vida Él ministrará nuestras vidas, aleluya Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre Oh, gracias Señor Gracias oh Cristo por tu misericordia Gracias oh Rey, por tu bondades oh Dios, poderoso Jesús Aquí estoy Señor, con mis penas rojas Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo me doy Y si en mi hay algo más, tómalo Señor Lo que más anhelo es, que mi vida dulce Lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Aquí estoy Señor, con mis penas rojas Vamos digaselo Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Todo lo que me doy mi corazón Todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte Como aquella viuda Y si en mi hay algo más, tómalo Señor Lo que más anhelo es, que mi vida dulce Lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Y si en mi hay algo más, tómalo Señor Lo que más anhelo es, que mi vida dulce Lo que más anhelo es, que mi vida dulce Lo que más anhelo es, que mi vida dulce Lo que más anhelo es, que mi vida dulce Lo que más anhelo es, que mi vida dulce Lo que más anhelo es, que mi vida dulce Ahí está su presencia, ahí está su gloria en nosotros Oh, gracias Señor, porque podemos sentir tu gloria Señor en este lugar Gracias oh Dios por todo lo que tú estás haciendo Dios Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Vamos dígaselo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir, aleluya, junto a ti Vamos dígaselo Y llenas hoy mi corazón Con tu presencia Y llenas de alegría y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Y llenas hoy mi corazón Con tu presencia Y llenas de alegría y paz Todo mi ser Y llenas de alegría y paz Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Oh, aleluya Oh, aleluya Y esa es la gloria de Dios Aquí esa es su gloria Derramándose en nuestras vidas Oh, aleluya Dale palmas al Señor, iglesia Dale palmas al Espíritu Santo De Dios esta noche Oh, dale la bienvenida A la presencia de Dios Yo puedo sentir su gloria esta noche No te vemos, oh Dios Pero sentimos su gloria, Jesús Oh, gracias Señor Gracias, oh Dios Esta noche Que tú nos tienes en este lugar Oh Dios, para darte gloria Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Y tu gloria tocaré Vamos, digáselo Está cayendo Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Está cayendo Sí, Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Oh, sí, Señor Se la merece, iglesia Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Quiero llenar Señor Vamos, digáselo Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Quiero llenar Quiero llenar A ver a Dios Quiero llenar Quiero llenar Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Señor 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 En tu presencia En tu presencia Yo estoy Para adorar Padre Tu gloria Recibela, Señor, porque de nada me sirve cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar. Por cantar, Señor, cuando contemplo el inmenso cielo, mi alma se alegra y me pongo a pensar, Señor. ¿Qué haría sin ti? ¿Cómo? Señor, hombre agradable, recibirás, Señor, porque de nada me sirve cantar. Por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Sigue adorando a Dios esta noche. Oh, aleluya, Señor, te damos gracias, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Espíritu Santo. Nuestro propósito, Dios, es adorarte con todo nuestro corazón y darte gloria y honra, Señor, en este momento. Recibe, Señor, nuestro canto. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo. Recibe, Dios, nuestro poderoso, 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 Dios. Aleluya. Que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida. Yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Puede faltarme el amor de un gran amigo. Puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción. Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme el amor de un gran amigo. Puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme la comprensión. Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción. Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida. Yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción. Quiero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme el amor de un gran amigo Puede faltarme la comprensión de un buen hermano Puede faltarme una mano en los momentos de aflicción Pero que no me parte, pero que no me parte el Señor en tu presencia Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Yo no sé si usted está agradecido esta noche Pero si usted está agradecido, dele la gloria a Él Dele la gloria a Él Dele gracias por las bendiciones Dele gracias por los problemas, por las pruebas Dele gracias a Dios Dios contestará cada petición Dios está pendiente de nuestras necesidades Él se va a glorificar en nuestras vidas Señor, te adoramos Jesús No hay nadie como tú Señor Y quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Señor, sí Señor Sí Señor Necesito adorar Vamos dígaselo Quiero estar en tu presencia Sí mi Dios Y poderte contemplar Y poderte contemplar Y poderte contemplar Señor, sí Señor Necesito estar contigo Necesito adorar Vamos todos juntos Dígaselo Dame, 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 dame Necesito, dame, 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 dame De tu mano te alzixi Señor De tu mano te alzixi Señor Necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya, no sé si puede darle gloria y honra esta noche Oh, sí, Señor Le damos, Señor, toda la gloria y la honra, Padre Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios, te amamos, Señor Gracias, oh Dios Porque perdonaste, Señor, nuestros pecados Nuestras rebeliones, Señor Y nos tienes en este lugar para darte gloria Y para darte otra, Señor Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, tú eres Rey Y tú eres Rey Maravillas haces tú, dígaselo No hay nadie como tú, sí, mi Dios No hay nadie como tú Oh, tú dale palmas al Dios Aleluya Oh, la de la gloria Dale la honra, nuestro Dios Adorándote, Jesús Gracias, Señor Por derramar tu sangre en esa cruz, Señor Gracias, oh Señor Por hacernos libres, oh Dios Aleluya Mereces la gloria y la honra Sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria Y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, sí, mi Dios No hay nadie como tú Tú eres Rey Y tú eres Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú, sí, Señor No hay nadie como tú, Altísimo Oh, Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, vamos a morarlo No hay nadie como tú Tú eres Rey Y tú eres Rey Maravillas haces tú No hay nadie como tú, sí, Señor No hay nadie como tú Dele palmas al Espíritu Santo De Dios Aleluya Te adoramos, oh Dios Gracias, Jesús Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza Que dice a tus pies Amén Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza Que dice a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Le damos gracias, Señor Por tu misericordia, Señor Por tu bondad Ministra, Señor La vida de tu pueblo, Padre Que sea la unción, Señor De tu Espíritu Santo, Señor En cada uno de nosotros, oh Dios Alabamos tu nombre, Señor Te glorificamos, oh Dios Y extiende tu mano de misericordia, Padre Gracias, Señor Por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos, oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies 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 Y aquí Y aquí Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos dígaselo Más alto Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Oh Dios Delante de tu presencia Señor Diciéndote Dios Que te necesitamos Oh Rey de gloria Oh Aleluya Señor Bendice Dios A tu pueblo Adora a la iglesia Esta noche Él hará grandes cosas En tu vida En mi vida Él ministrará Nuestras vidas Aleluya Dios a fiel y verdadero Poderoso Su nombre Oh Gracias Señor Gracias oh Cristo Por tu misericordia Gracias oh Rey Por tu bondad Es oh Dios Poderoso Jesús Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Con mis penes rojas Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mi amor Y si en mi hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Es un siervo fiel Todo lo que puedo alcanzar Todo lo que puedo alcanzar Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo Todo lo que tengo te doy Y si en mi hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es Que mi vida use Lo que más anhelo es Lo que más anhelo es Es un siervo fiel Es un siervo fiel Una vez más digáselo Como aquella viuda Si Señor Todo lo que tengo te doy Y si en mi hay algo más Tómalo Señor Lo que más anhelo es Que mi vida use Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Siga adorando al Señor esta noche Oh, gracias Jesús Gracias Señor por tu condad Adorando al Señor iglesia Ahí está su gloria Ahora cantará pasando Ahí está su presencia Ahí está su gloria En nosotros Oh, gracias Señor Porque podemos sentir tu gloria Señor en este lugar Gracias oh Dios Por todo lo que tú estás haciendo Dios Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Para vivir Junto a ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Vamos dígaselo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Aleluya Junto a ti Vamos dígaselo Y llenas hoy mi corazón Con tu presencia Y llenas de alegría Y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Me amas Y llenas hoy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Y llenas de alegría Y paz Y llenas de alegría Todo mi ser Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Oh aleluya Y esa es la gloria De Dios Aquí está su gloria Derramándose En nuestras vidas Oh aleluya Dale palmas Al Señor Iglesia Dale palmas Al Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Dale la bienvenida A la presencia De Dios Yo puedo sentir Su gloria Esta noche No te vemos Oh Dios Pero sentimos Tu gloria Jesús Oh Gracias Señor Gracias Oh Dios Esta noche Que tú nos tienes En este lugar Oh Dios Para darte gloria Algo está cayendo Aquí Es tan fuerte Sobre mí Mis manos Le barcaré Y tu Gloria Tocare Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Vamos, digáselo Está cayendo Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Está cayendo Sí, Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Sí, Señor Se la merece, iglesia Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Quiero llenar Tu trono de alabanza Y quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Postado en tu presencia Y proclamarte, Señor Dígaselo Quiero llenar Quiero llenar Ahí está la gloria de Dios Aleluya Te adoramos, oh Dios Y quiero llenar Y quiero llenar Tu trono de adoración Y quiero adorar Y quiero adorar Postado en tu presencia Y proclamarte, Señor Señor Una vez más Dígaselo Quiero llenar Adorar La iglesia Adorar Dios Esta noche Rámalte Rámalte Yete Rámalte 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 Oh Y adoramos, oh Dios Bendecimos tu nombre, Señor Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Te damos gracias oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios, aleluya Aleluya, si son para él esas palmas que serán esa noche Oh, recibe Señor nuestra alabanza Recibe Dios nuestra adoración esta noche Oh, poderoso Jesús Grande es tu misericordia Señor Oh, aleluya Santo Te adoramos Señor Te bendecimos oh Dios Tu día es la gloria para nadie más oh Dios Señor En tu presencia estoy Señor, para adorar tu bendito nombre Señor, en tu presencia estoy Señor, para adorar tu bendito nombre Señor, en tu presencia 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 Porque de nada me sirve Cantar, por cantar Porque de nada me sirve cantar por cantar Señor, cuando contemplo el inmenso cielo Mi alma se alega y me pongo a pensar Señor, ¿qué haría sin ti? Como apenas agradable Ahí está la gloria de Dios Vamos, adora la iglesia con todo tu corazón Aleluya, te adoramos, oh Dios Como apenas agradable Reciberás, Señor Porque de nada me sirve cantar Por cantar, porque de nada me sirve cantar Por cantar Sigue adorando a Dios esta noche Oh, aleluya, Señor, te damos gracias Te damos la gloria, Señor Te damos la honra, Espíritu Santo Nuestro propósito, Dios Es adorarte con todo nuestro corazón Y darte gloria y honra, Señor En este momento Recibe, Señor, nuestro canto Recibe nuestra alabanza, Señor Recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo Que no me falte, Señor Tu presencia Que no me falte, Señor Tu amor Cada momento De mi vida Yo necesito más Aún necesito más De ti, Señor Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme una mano En los momentos de aflicción Pero que no me falte, Señor Pero que no me falte, Señor Tu presencia Puede faltarme el amor De un gran amigo Puede faltarme la comprensión De un buen hermano En los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor Tu presencia Tu presencia Que no me falte, Señor Tu presencia Tu presencia Que no me falte, Señor Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Puede faltarme la comprensión De un buen hermano Puede faltarme la comprensión Tu presencia 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 Dame bebé, bebé De tu mano en casa, Señor Dame bebé, bebé Necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya, no sé si puede darle gloria yo esta noche Oh, sí, Señor Te damos, Señor, toda la gloria y la honra, Padre Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios, te amamos, Señor Gracias, oh Dios Porque perdonaste, Señor, nuestros pecados Nuestras rebeliones, Señor Y nos tienes en este lugar para darte gloria Y para darte honra, Señor Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús Mereces la gloria Y la honra, levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria Y la honra, dígaselo Levantamos nuestras manos Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas, haces tú Dígaselo No hay nadie como tú Sí, mi Dios No hay nadie como tú Tú dale palmas al Dios Aleluya Oh, la de la gloria Dale la honra, nuestro Dios Adoramos a Jesús Gracias, Señor Por derramar tu sangre en esa cruz, Señor Gracias, oh, Señor Por hacernos libres, oh, Dios Aleluya Poderoso, Dios Mereces la gloria Y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria Y la honra, sí, Señor Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sí, mi Dios No hay nadie como tú Tú eres rey Y tú eres rey Maravillas, haces tú No hay nadie como tú Sí, Señor No hay nadie como tú Tú, altísimo Oh, altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú Vamos a adorándote, Señor Vamos a adorándote, Señor Como tú, tú eres rey y tú eres rey Maravillas haces tú, no hay nadie como tú Señor, no hay nadie como tú Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Aleluya, te adoramos oh Dios Gracias Jesús Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén Gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor, de tu Espíritu Santo Señor, en cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor, por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, y aquí permaneceré, mostrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, vamos dígaselo, oh te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Señor, que estar a tus pies, aquí estamos oh Dios, delante de tu presencia Señor, diciéndote Dios, que te necesitamos oh Rey de gloria, oh Aleluya Señor, bendice Dios a tu pueblo, adora a la iglesia esta noche, Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida, Él ministrará nuestras vidas, Aleluya, Dios a fiel y verdadero, poderoso su nombre, oh gracias Señor, gracias oh Cristo, por tu misericordia, gracias oh Rey, por tu bondades, oh Dios, poderoso Jesús, aquí estoy Señor, con mis penas rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento, todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte, como aquella viuda, todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo Señor, lo que más anhelo es, que mi vida use, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel, aquí estoy Señor, con mis penas rotas, vamos digaselo, te doy mi corazón, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento, todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte, como aquella viuda, todo lo que tengo, todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo Señor, lo que más anhelo es, que mi vida use, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel, y si en mí hay algo más, tómalo Señor, lo que más anhelo es, que mi vida use, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel, es un siervo fiel, sigue adorando al Señor esta noche, Oh, gracias Jesús, gracias Señor, por tu condado, ahora el Señor iglesia, ahí está su gloria, ahí está su presencia, ahí está su gloria en nosotros, Oh, gracias Señor, porque podemos sentir tu gloria Señor en este lugar, gracias oh Dios por todo lo que tú estás haciendo Dios, con mis manos levantadas, hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, Señor, para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir, junto a ti, con mis manos levantadas, hacia el cielo, vamos dígaselo, y llenas hoy mi corazón, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir, aleluya, junto a ti, vamos dígaselo, y llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser, y en cualquier necesidad, tú me responderás, tú me responderás, porque me amas, me amas, llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser, y en cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas, oh, aleluya, y esa es la gloria de Dios, aquí esa es su gloria, derramándose en nuestras vidas, oh, aleluya, dale palmas al Señor, iglesia, dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche, oh, dale la bienvenida a la presencia de Dios, yo puedo sentir su gloria esta noche, no te vemos, oh Dios, pero sentimos tu gloria, Jesús, oh, gracias Señor, gracias, oh Dios, esta noche, que tú nos tienes en este lugar, oh Dios, para darte gloria, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y tu gloria tocaré, y tu gloria tocaré, algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y tu gloria tocaré, 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 va motiváselo, esta cayendo aquí, Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Está cayendo Sí, Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Sí, Señor Queremos llenar Tu trono de alabanza, Señor Cuando le dan la gloria A nuestro Dios Alábale porque Él se merece la gloria y la honra Porque Él nos ha dado miles en este día Porque Él ha perdonado nuestros pecados, nuestras iniquidades Es necesario que le demos la gloria y la honra a Él Porque Él se la merece, iglesia Te adoramos, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Quiero llenar Tu trono de adoración, Señor Quiero llenar en tu presencia y proclamarte, Señor Vamos, dígaselo Vamos, dígaselo Quiero llenar Tu trono de alabanza, tu trono de alabanza, quiero llenar Tu trono de adoración, quiero adorar Postar en tu presencia y proclamarte, Señor Dígaselo Dígaselo Quiero llenar Ahí está la gloria de Dios, aleluya Te adoramos, oh Dios Y quiero llenar Y quiero llenar Y quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar Postar en tu presencia y proclamarte, Señor Una vez más, dígaselo Quiero llenar Adora la iglesia Adora Dios Esta noche Oh, que adoramos, oh Dios Bendito sea tu nombre, Señor Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor Te damos gracias, oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios, aleluya Aleluya, si son para Él esas palmas que serán esta noche Oh, recibe, Señor, nuestra alabanza Recibe, Dios, nuestra adoración esta noche Oh, poderoso Jesús Grande es tu misericordia, Señor Oh, aleluya, santo Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios Tuya es la gloria para nadie más, oh Dios Señor Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor Como Hombre agradable Recibela Señor Como Hombre agradable Recibela Señor Señor Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Señor Señor Cuando Contemplo El inmenso cielo Mi alma se alega Y me pongo a pensar Señor ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? Hombre agradable Ahí está la gloria de Dios Jesús Vamos a adorar a la iglesia con todo tu corazón Jesús Aleluya Te adoramos, oh Dios Un colmo Hombre agradable Hombre agradable Me sirve Cantar Por cantar Por cantar Y darte gloria Y darte gloria y honra Señor En este momento Recibe Señor Nuestro canto Recibe nuestra alabanza Señor Recibe a Dios nuestra adoración Oh Cristo poderoso 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 Aleluya Aleluya Que no me falte Señor tu presencia que no me falte Señor tu amor cada momento de mi vida yo necesito más aún necesito más de ti Señor puede faltarme el amor de un gran amigo puede faltarme la comprensión de un buen hermano puede faltarme una mano en los momentos de aflicción pero que no me falte pero que no me falte Señor por tu presencia puede faltarme el amor de un gran amigo puede faltarme la comprensión de un buen hermano puede faltarme una mano en los momentos en los momentos de aflicción pero que no me falte pero que no me falte Señor tu presencia que no me falte Señor tu presencia que no me falte Señor tu presencia tu amor cada momento cada momento de mi vida yo necesito más aún necesito más de ti Señor puede faltarme puede faltarme el amor de un gran amigo puede faltarme la comprensión de un buen hermano puede faltarme una mano en los momentos de aflicción pero que no pero que no me falte pero que no me falte Señor tu presencia puede faltarme puede faltarme el amor de un gran amigo puede faltarme la comprensión de un buen hermano puede faltarme una mano en los momentos de aflicción pero que no me falte pero que no me falte Señor tu presencia denle palmas al Espíritu Santo de Dios yo no se si usted esta agradecido esta noche pero si usted esta agradecido denle la gloria a el denle la gloria a el denle gracias por las bendiciones denle gracias por los problemas por las pruebas denle gracias a Dios Dios contestara cada petición Dios esta pendiente de nuestras necesidades el se va a glorificar en nuestras vivas Señor te adoramos Jesús no hay nadie como tu Señor quiero estar en tu presencia quiero estar en tu presencia y poderte contemplar quiero contemplar necesito estar contigo necesito estar contigo si Señor necesito adorar vamos vamos dígaselo vamos dígaselo quiero estar en tu presencia si mi Dios y poderte contemplar si Señor si Señor necesito estar contigo necesito adorar necesito adorar vamos todos juntos dígaselo dame dame de bebé me du ram a tutti alleluya dame de bebé Necesito más Dame bebé, bebé De tu mano te acaso Dame bebé, bebé Necesito más Él merece la gloria, Él merece la honra Aleluya, no sé si puede darle gloria a Dios esta noche Oh sí Señor, te damos Señor toda la gloria y la honra Padre Te adoramos Señor, te bendecimos oh Dios, te amamos Señor Gracias oh Dios, porque perdonaste Señor nuestros pecados, nuestras rebeliones Señor Y nos tienes en este lugar para darte gloria y para darte otra Señor Oh mi alma te alaba Señor Jesús Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Dígaselo Dígaselo Levantamos nuestras manos adorándote Señor Altísimo Milagroso Salvador Milagroso Salvador No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Tú eres Rey Y tú eres Rey Maravillas Y tú eres Rey Oh, aleluya, oh, aleluya, dale la honra a nuestro Dios, adoramos Jesús, gracias Señor por derramar tu sangre en esa cruz Señor, gracias oh Señor por hacernos libres oh Dios, aleluya poderoso Dios. Mereces la gloria y la honra a nuestro Señor, levantamos nuestras manos adorándote Señor. Mereces la gloria y la honra a nuestro Señor, levantamos nuestras manos adorándote Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, sí mi Dios, no hay nadie como tú. Tú eres Rey, tú eres Rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, sí Señor, no hay nadie como tú. Altísimo, oh, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Vamos adorándote Señor, vamos adorándote Señor. Vamos adorándote Señor, vamos adorándote Señor. No hay nadie como tú, sí Señor, no hay nadie como tú. Dele palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya que adoramos oh Dios, gracias Jesús. Amén portal a nuestro Dios, gracias Jesús. Amén情况 a nuestro Señor, vamos adorándote Señor, mangeают las armas, salolas, pulíritas, pulíritas, pulíritas. L micrófala. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 No hay lugar. No hay lugar. Más alto. Más grande. No hay lugar. Más alto. Más grande. que estará. que estará. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Más alto. Y aquí. Y aquí. aquí. y aquí. delante. y aquí. diciéndote. y aquí. y aquí. y aquí. y aquí. aquí. y 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 aquí. Una vez más digáselo, como aquella viola, si Señor, todo lo que tenemos de Dios, y si en mí hay algo más, tómalo Señor. Lo que más anhelo es, que mi vida uses, lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel. Sigue adorando al Señor esta noche, oh gracias Jesús, gracias Señor por tu bondad. Sigue adorando al Señor iglesia, ahí está su gloria, oh la cataraba santo, ahí está su presencia, ahí está su gloria en nosotros. Oh gracias Señor, porque podemos sentir tu gloria Señor en este lugar, gracias oh Dios por todo lo que tú estás haciendo Dios. Con mis manos levantadas, hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. Para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir, junto a ti. Con mis manos levantadas, hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. Para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir, aleluya, junto a ti. Vamos dígaselo, llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser. Y en cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón, con tu presencia, llenas de alegría y paz, todo mi ser. Y en cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Oh, aleluya, y esa es la gloria de Dios, aquí esa es su gloria, derramándose en nuestras vidas. Oh, aleluya, dale palmas al Señor, iglesia, dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche. Oh, dale la bienvenida a la presencia de Dios. Yo puedo sentir su gloria esta noche. No te vemos, oh Dios, pero sentimos tu gloria, Jesús. Oh, gracias Señor, gracias oh Dios esta noche. Que tú nos tienes en este lugar, oh Dios, para darte gloria. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Y tú tienes en este lugar, oh Dios, para darte gloria. Y tu gloria. Mis manos levantaré. Y tu gloria. Y tu gloria. toca de. Vamos, Dios. Es tan pequeño. Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Está cayendo Si Señor Tu gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Oh si Señor queremos llenar tu trono de alabanza Señor Cuando le dan la gloria a nuestro Dios Alábale porque Él se merece la gloria Porque Él nos ha dado vidas en este día Porque Él ha perdonado nuestros pecados Es necesario que le demos la gloria Quiero llenar tu trono de adoración Tu trono de adorar Y quiero adorar Y quiero adorar Postado en tu presencia Y proclamarte Y proclamarte Señor Dígaselo Quiero llenar Y ahí está la gloria Y ahí está la gloria de Dios Y ahí está la gloria de Dios Aleluya Que adoramos oh Dios Y quiero llenar tu trono de adoración Y aquí está la gloria de Dios Y ahí está la gloria de Dios Y aquí está la gloria de Dios Hoy adoramos, oh Dios Bendito sea tu nombre, Señor Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor Te damos gracias, oh Dios Sigue adorando a Dios Sigue adorando a Dios, aleluya Aleluya, si son para Él Esas palmas que serán esta noche Oh, recibe, Señor, nuestra alabanza Recibe, Dios, nuestra adoración esta noche Oh, poderoso Jesús Grande es tu misericordia, Señor Oh, aleluya, santo Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Dios Tuya es la gloria para nadie más, oh Dios Señor Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Dígase, Señor, como ofrenda agradable Recibelas, Señor, como ofrenda agradable Recibelas, Señor, porque de nada me sirve cantar Por cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar Señor Señor Cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma se alegra Y me pongo a pensar Señor Como ofrenda agradable Que haría sin ti Como ofrenda agradable Ahí está la gloria de Dios Vamos a adorar, iglesia, con todo tu corazón Aleluya, te adoramos, oh Dios Como ofrenda agradable Recibelas, Señor, porque de nada me sirve cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar Por cantar Por cantar Sigue adorando a Dios esta noche Oh, aleluya, Señor Oh, aleluya, Señor, te damos gracias Nuestra adoración, oh Cristo Poderoso, tu eres, oh Dios Aleluya Que no me falta Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento Cada momento de mi vida Yo necesito Yo necesito Yo necesito más Aún necesito más De mi vida De ti, Señor Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Puede Puede faltar Darme una mano En los momentos En los momentos de aflicción Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu presencia Que no me falte, Señor, tu amor Cada momento Cada momento De mi vida Yo necesito Más Aún necesito Más De ti, Señor Puede faltarme El amor De un gran amigo De un gran amigo Puede faltarme La comprensión De un buen hermano Puede faltarme Una mano En los momentos De aflicción Pero que no Me falte, pero que no Me falte, Señor, tu presencia Su presencia Puede faltarme Puede faltarme El amor De un gran amigo Puede faltarme Puede faltarme La comprensión De un gran amigo Puede faltarme Dios Yo no sé si usted No hay nadie No hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, Señor Y quiero estar en tu presencia Y poderte Y poderte Contemplar Necesito Estar contigo Sí, Señor Señor Necesito Adorar Estar contigo Vamos Dígaselo Dígaselo Quiero estar En tu presencia Sí, mi Dios Dígaselo Y poderte Contemplar Contemplar Sí, Señor Necesito Estar contigo Necesito Adorar Adorar Vamos Todos juntos Dígaselo Dime 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 De tu mano, dame bebé, de tu mano te haces amor, dame bebé, de tu mano. Te necesito más. Te necesito más. Te necesito más. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Dígaselo. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres rey, y tú eres rey. Maravillas haces tú, dígaselo. No hay nadie como tú, Señor. Y Dios, no hay nadie como tú. Tú dale palmas al Dios, aleluya. Oh, dale la gloria. Dale la honra a nuestro Dios, adorando a Jesús. Gracias, Señor, por derramar tu sangre en esa cruz, Señor. Gracias, oh, Señor, por hacernos libres, oh, Dios. Aleluya, poderoso Dios. Mereces la gloria y la honra, sí, Señor. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra, sí, Señor. Mereces la gloria y la honra, sí, Señor. Tú eres rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú, sí, Señor. No hay nadie como tú, Altísimo. Oh, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, amos adorador. No hay nadie como tú, tú eres rey, y tú eres rey. Maravillas haces tú. No hay nadie como tú, sí, Señor. No hay nadie como tú. Dele palmas al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, te adoramos, oh, Dios. Gracias, Jesús. Adoré al Señor. Vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies. Amén. AudioJungle. 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 ¿Por qué yo llamo? 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 AudioJungle AudioJungle AudioJungle